La información contenida en este vídeo puede parecer supersticiosa, y no faltarán los escépticos que traten de ridiculizarla. Sin embargo, queremos mencionar que son muchos los diseñadores de interiores que de alguna u otra forma consideran muy seriamente estas cosas. Basta con recordar que absolutamente todo en este universo es energía, y eso incluye los espacios de nuestras casas, de manera que puede haber ciertos objetos, o la ubicación de los mismos, que en lugar de favorecer un espacio energético saludable y positivo, pueden perjudicar de una u otra forma, energéticamente hablando. Esta información es extraída directamente de la milenaria sabiduría del Feng Shui, así que nunca va a estar de más tomarla en cuenta. Dicho lo anterior, vayamos ahora a la información que esperamos que sea de gran utilidad. 1. Una puerta negra. Aunque para muchas personas una puerta de entrada a la casa de color negro puede parecer elegante o sofisticada, no recomendamos pintarlas de este color. La puerta de entrada es muy simbólica ya que representa ni más ni menos que el acceso a nuestro espacio sagrado, y nadie querrá que ese acceso principal luzca opaco, oscuro y sin vida. Si pones un calendario justo en la entrada de tu casa, es una manera de evocar días pasados, y se asegura que afecta en forma negativa a la longevidad de los habitantes de dicha casa. Así pues, de preferencia, evita colgarlos en tus paredes, y limítate al calendario de tu agenda, ordenador o celular. 3. Una pintura de un naufragio. Es muy común ver en las casas una pintura típica de un naufragio. Aunque parezca una imagen muy artística, no dejará de ser una imagen que evoca angustia, miedo y desesperación, lo que podría afectar negativamente el comportamiento de las personas y hasta la energía del espacio de la casa. 4. Fotografías de personas difuntas. Si quieres tener una vida plena, llena de luz y prosperidad, es mejor que no cuelgues en tus paredes las fotografías de personas fallecidas. No importa cuánto hayas querido a esa persona, a los muertos hay que dejarlos en paz, y pensar en ellos en momentos íntimos y especiales solamente. En lugar de colgar fotos de fallecidos, mejor rodéate de la esencia de la vida, la felicidad, la armonía y la prosperidad. Las fotos de muertos definitivamente no encajan con estos conceptos. 5. Una planta espinosa o de hojas puntiagudas. Aunque a muchas personas les parezcan bonitas en la decoración de sus hogares, las plantas con espinas deben evitarse a toda costa. Los cactus y las rosas definitivamente no pueden ser una buena idea a la hora de embellecer tus espacios, ya que pueden atraer a los hogares la envidia y la mala fortuna. Busca mejor plantas de hojas redondeadas y sin espinas. 6. Un espejo frente a la cama. Los espejos colocados justo enfrente de la cama pueden causar problemas en nuestras relaciones de pareja, familiares e interpersonales, ya que pueden significar una puerta de acceso a influencias externas no deseadas. Un espejo es algo más que un simple cristal plateado. Un espejo es también una sutil puerta energética que no es recomendable que esté frente a ti cuando estás durmiendo. Además, los espejos son capaces de atrapar las energías buenas y malas que rondan en nuestra casa, así que no dejes de considerar la correcta ubicación de los mismos dentro de tus espacios. Te deseamos abundancia y plenitud en tu vida. Gracias. 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 Gracias.